Hoy se estrena en nuestros cines Furia Ciega, el nuevo largometraje de Patrick Leeser. Protagonizada por Nicolas Cage y Amber Heard, esta nueva película promete dosis de acción en grandes cantidades. El film trata la historia de Milton, interpretado por Nicolas Cage, que después del asesinato de su hija y el secuestro de su nieto, es cegado por la ira y pasa a convertirse en un hombre vengativo que persigue implacablemente a los culpables. En su desesperado afán de venganza lo acompaña una sexy camarera a quien da vida a Amber Heard, al tiempo que es perseguido por la mano derecha del mismísimo diablo, interpretado por William Fittner. Nicolas supo desde el principio que el papel de Milton estaba hecho para él. Por su parte, el director ha declarado que ha sido todo un placer trabajar con los actores de este estreno. Cargada de acción, sangre, coches de infarto y un toque de humor, Furia Ciega promete entretenernos durante sus casi dos horas de duración.